Hola y bienvenidos un día más a mi canal, hoy vamos con un vídeo informativo sobre esta nueva colección de DC que tendremos próximamente en kioscos. Me he enterado de la existencia de esta colección gracias al amigo Trocubas que lo compartió por Facebook y la verdad es que dije, wow, pues está interesante, ¿no? No creo que la haga porque ya tengo muchos cómics en la colección y no sabría dónde meter esta pedazo colección, pero bueno, por si os interesa que sepáis que esta colección va a salir ahora mismo, solo se puede conseguir por la suscripción de la página web, página que por cierto dejaré en la descripción del vídeo junto con mis redes sociales que también voy poniendo cositas, pero si ahora están con la promoción de la página web seguramente que para enero, mediados de enero o así tengamos esta colección en kioscos. Como os he dicho, esta colección no creo que la haga, pero bueno, el primer número lo pillaré para ver qué tal está y tendremos el vídeo. Así que bueno, aquí como podéis ver, así como quedaría la colección ya completa y ya os digo, la ilustración queda brutal, ¿no? Como podéis ver eso, en la parte negra encima del dibujo ahí pondría, pues supongo que el título o algo así. No creo que dejen esa franja negra, ¿no? Por lo menos para que pongan el título y ya saber qué cómics cada uno, pero la ilustración a mí me ha encantado, ¿no? Me parece muy, muy, muy chula. Y bueno, seguimos bajando, aquí tenemos un poquito más de personajes, a Cheetah y aquí tenemos las primeras entregas, ¿no? Como podéis, como suele ocurrir con este tipo de colecciones, ¿no? Que si te suscribes y tal, recibes la primera entrega que es precio 2,99, la segunda entrega por 7,99 y la tercera entrega con el envío gratis, ¿no? Y como podéis ver eso, pues si te haces la oferta de descripción, pues te sale bastante rentable. Y como podéis ver, sí, efectivamente en el lomo de los cómics, como podéis ver, ya viene el título, ¿no? Yo seguramente me vaya por el número 1, que pues ya os digo, por 3€ tenemos el cómics de Yo Soy Gotan. Si es el tomo que yo creo que es, sale bastante bien de precio, ¿no? Creo que actualmente en las tiendas de la mano de CC, ¿no? Está el cómics de Yo Soy Gotan número 1, que es, ¿cuál? Que cuesta unos 18, 19€. Así que aquí lo tendríamos por 3€, que la verdad es que está bastante bien. Luego el número 2 sería el cómics de Harley Quinn, que me ha sorprendido que sea Harley Quinn. Yo pensaba que tiraría, pues eso, pues ya que el número 1 es Batman, pues el segundo sería Superman o Wonder Woman o Flash. Pero no, aquí tenemos a Harley Quinn y el cómics de Calor en la Ciudad, que no tengo ni idea, no conozco, no he leído mucho de este personaje. Y luego aquí tenemos el tercer cómics de Escuadrón Suicida, que es el que nos darían gratis si nos suscribimos. Y como podéis ver en esta colección, el lomo va formando ya el dibujo, ¿no? No es como en otras colecciones que a lo mejor la colección te los van vendiendo salteados, ¿no? Y hasta que no has avanzado bastante en la colección, ¿no? No empieza a formar el dibujo, ¿no? En esta ocasión va a corte, que eso me mola. Y bueno, si tenemos por aquí, un poquito más abajo, un poquito de información de los regalitos que van dando por suscribirnos. Con el envío número 6 tenemos este llamero de Batman, también abre botellas, bastante chulo. Luego tenemos esta taza que la verdad es que, vamos, tiene buena pinta, ¿no? Aunque yo ya tengo un montón de tazas y no sabría dónde meterlas. Pero en el envío número 12, pues nos mandaría en esta, que cuando está frío así sale Batman. Pero cuando le echamos agua caliente, salen los villanos de fondo, que está chulo. Luego tenemos esta lámina de Harley Quinn, que vamos, me ha molado, o sea, me encanta esta ilustración con el envío número 18. Y luego con los envíos número 25 y 32 tendríamos los sujetalibros, ¿no? Aunque en otras ocasiones creo que los sujetalibros han venido en el mismo envío, ¿no? Por lo menos en la colección que hice yo del novela gráfica de DC. Creo que los dos sujetalibros me vinieron juntos, ¿no? En esta ocasión vienen separados en envíos diferentes. Pero bueno, aquí tenemos eso. Aquí tenemos lo típico que se lo hemos encontrado en las colecciones, ¿no? Que por un euro con 50 más por cada entrega, a partir de la entrega número 5, conseguiremos estos cinco pedazos libros de PTT de superhéroes, ¿no? Como las colecciones de héroes y villanos, también encontramos eso. El héroes y villanos, aquí tenemos el de Batman, el de Superman, el de Joker, el de Wonder Woman y el de Harley Quinn. Me da rabia, me encantaría conseguir estos libros de manera individual, ¿no? Aunque me digan, pues yo qué sé, te lo venden por 30 euros y habría que ver cómo son, ¿no? Pero son libros bastante gordetes, ¿no? Estaría interesante echarles una ojeada. Como podéis ver, eso es un libro de 400 páginas con una selección de mejores historias, de personajes y tal. No sé, estaría curioso de conseguir alguno de esos. Así que nada, aquí tenemos eso para que suscribamos y tal. Y así es como quedaría la colección ya completa. La ilustración queda brutal, es muy, muy, muy guapa. Aunque viéndola así ahora mismo despacio, digo, a ver, quedaros con el dibujo, ¿no? Porque el lomo que empieza a formar los cómics, este, como podéis ver, es Batman, ¿no? Y este lomo no aparece en el mural. No sé exactamente si cambiará la ilustración o algo, no tengo ni idea. Vamos a ver la ilustración de la parte de arriba, a ver si es la misma. Sí, sí, efectivamente es la misma. Pero el lomo que aparece en la imagen promocional de los primeros tomos, como podéis ver, es Batman. Superman, pero no se asemeja con la ilustración de aquí arriba. Curioso, me acabo de dar cuenta ahora y digo, no sé. Supongo que eso, estarán diseñándolo y tal y habrá algún cambio. Pero me ha parecido curioso, me acabo de fijar ahora. Y me ha parecido curioso, en la colección de arriba llegaba hasta el Joker, ¿no? Y aquí, como podéis ver, también está pues y otra vez de Nosa, Enigma y tal. No sé, y aquí tenemos pues eso. Pues los personajes, Batman, Joker, Superman, Lex Luthor, Green Lantern, Harley Quinn, Wonder Woman, Deathshot, Mola, Mola y Flash. No sé, está guay, ¿no? Si no tenéis nada de decir y tal, yo creo que sería interesante de ver, sobre todo porque eso, muchas veces estos tomos salen bastante rentables en comparación a los tomos individuales, ¿no? Aquí podemos ver las tres primeras entregas y luego el cuarto, que sería Flash Renacimiento. Si vamos aquí al listado de entregas yo creo que saldrán, pues, exacto, los cuatro primeros números que hemos visto antes. De momento no hay mucho más. Así que nada, si os interesa esta colección que sepáis que va a salir a la venta, ¿no? Que podéis conseguirla ya en la página web y si sois como yo que os vais a esperar, el mes que viene seguramente la tengamos en kioscos. Y aquí repaso un poquito pues lo que hemos estado viendo, los regalitos, cuándo los van a mandar y tal, la suscripción premium y tal. Así que nada, una cosa que me ha parecido curiosa es que, pone aquí eso, que recibirás cada mes un envío compuesto por cuatro entregas. O sea que no sé si en kioscos será una colección semanal. Y nada, para que sepáis un poquito de información, de nuevo dar las gracias a Trocubas, que gracias a él ha sido porque me he enterado de esta colección. Y nada, ya tenéis la cajita de descripción para que escribáis lo que queráis. Y eso, espero que os haya gustado, que os haya servido toda esta información y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego. ¡Gracias!